Preparados, partieron. La delantera, Ascot Lady. Segunda por el centro, Pampa, Colorado. Por fuera, Búho Cantor, Masaguita, Tenienta, Concerzap. Por el centro, Fruta Prohibida, Lili Marlene y Chiara. En la curva, los 900. Ascot Lady, en el primer lugar, le ventaja sobre Búho Cantor. Tercer, Tenienta. Cuarta, Chiara. Quinta, Pampa, Colorado. Sexta, Cerzap. Séptima, Lili Marlene. Tiene octava, Fruta Prohibida. Noveno, el Picaflor. Décimo, girando la curva. My Prince, un décimo, Mi Cuerpo, Los Aidos. Décimo, Alhacán. Décimo, tercero, Hande, Whisker. Décimo, cuarto, Loco Mía. En el último lugar, Hermano Mayor. Van a enfrentar los 400. Búho Cantor en la delantera. Segunda, Ascot Lady. Tercera, Chiara. Cuarta, Tenienta. Quinta, Pampa, Colorado. Sexta, Cerzap. Séptimo, el Picaflor por los palos. Búho Cantor mantiene la delantera sobre Ascot Lady. Van a enfrentar los últimos 200. Búho Cantor, dos cuerpos sobre Ascot Lady. Tercera, Pampa, Colorado. Cuarta, Chiara. Quinta, Cerzap. Séptimo, el Picaflor. Séptimo, Masaito, Alhacán. Sigue la delantera, Búho Cantor. Atropellando abierto al Hacán. Pasa al segundo. Búho Cantor mantiene la delantera. Segundo, Alhacán. Este sigue acortando distancia. Búho Cantor mantiene medio cuerpo. Pescúenca ventaja. Gana Búho Cantor. Segundo, Alhacán. Tercera, Pampa, Colorado. El cuarto lo define por los palos. Lo comía Chiara. Masaito, Cerzap con Ascot Lady. Después viene Prometheus. El Picaflor. Lili Marlene. En el último lugar quedaron hermano mayor. Teniente y Mike Prince. Emocionante final. La meta salvó a Búho Cantor ante la remetida de Alhacán, el número 11, violentamente por el lado exterior de la pista. Décimo, cuarta carrera. Primero, el 10. Búho Cantor, segundo, el 11. Alhacán, tercero, el 5. Pampa, Colorado, cuarto, el 14. Cerfap, quinto, el 2. Chiara. La décimo, cuarta carrera fue ganada por... Medio pescuezo, el tercero. Un cuerpo, tres cuartos, el cuarto. A medio cuerpo. Tiempo para 1.100 metros, un minuto, 9 segundos. Dos, 78 centígrados. Dos, 78 centígrados. Por fuera, Búho Cantor, más ahí está teniente con cerfap por el centro. Fruta prohibida, Lili Marlene y Chiara. En la curva, los 900. Azko Leide, en el primer lugar, le da ventaja sobre Búho Cantor. Tercera, teniente, cuarta, Chiara. Quinta, Pampa, Colorado. Sexta, cerfap. Séptima, Lili Marlene. Octava, fruta prohibida. Noveno, el picaflor. Décimo, girando la curva. Mike Prince, un décimo, mi cuerpo lo sabe. Dú décimo, Alhacán. Décimo, tercero, Hande Whisker. Décimo, cuarto. Cuarto, lo comía. En el último lugar, hermano mayor. Van a enfrentar los 400. Búho Cantor en la delantera. Segunda, Azko Leide. Tercera, Chiara. Cuarta, teniente. Quinta, Pampa, Colorado. Sexta, cerfap. Séptimo, el picaflor por los palos. Búho Cantor mantiene la delantera sobre Azko Leide. Van a enfrentar los últimos 200. Búho Cantor, dos cuerpos sobre Azko Leide. Tercera, Pampa, Colorado. Cuarta, Chiara. Quinta, cerfap. Sexto, el picaflor. Séptimo, el acento, Alhacán. Sigue la delantera. Búho Cantor atropellando abierto. Alhacán pasa al segundo. Búho Cantor mantiene la delantera. Segundo, Alhacán. Este sigue acortando distancia. Búho Cantor mantiene medio cuerpo. Pescuente, ventaja. Gana Búho Cantor. Segundo, Alhacán. Tercera, Pampa, Colorado. El cuarto lo define por los palos. Lo comía. Chiara. Masadito, Cersaco. Nazko Leide. Después viene Prometeus.